Recibir a Finlandia es asombrarse de sus grandes paisajes y de sus grandes compositores orquestales que reflejan precisamente esos inmensos y bellísimos azules y blancos que tienen en sus inmensas montañas y sus inmensos lagos, mares y ríos. Tienen una naturaleza que es reconocida como probablemente la mejor después de la de Canadá. Por otro lado, hablar de Francia es hablar de la cuna de la ilustración cultural de donde parte no nada más una revolución política de libertad, de independencia y de igualdad, sino también de fraternidad. Una ilustración francesa que ha trascendido con su cultura cosmopolita todas las fronteras del mundo y ser testigos hoy de sus danzas, pues es todo un privilegio y seguramente será un gran disfrute. ¡Gracias! 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 tengamos un festival mucho más fuerte, mucho más grande y que pueda llegar a mucho más plascatecas, no solamente en la capital o de Santa Chautepa, sino que vaya a los principios y que permette que la gente, los niños, vean la cultura del mundo y vean que el mundo es mucho más que lo que tienen aquí. Delegado de Central, ¿cuál es la comunidad de hace 5 años que se realizó el festival aquí en el Estado? ¿Qué es lo que se le deja a ustedes como comunidad? Primero, quiero nuevamente reiterar el agradecimiento de las autoridades de SIOF y hoy nos sentimos muy honrados de honrar y porque están presentando la presencia del presidente mundial de SIOF, de Filipe, y quiero recargarlo nuevamente, como que son 16 estados, de todos los estados que están, créanme lo pueden, les llevo las llamadas y me dicen, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo hiciste? Le digo, no, yo no sé nada, pero me siento tan orgulloso de las plascatecas, me siento tan orgulloso de haber recibido a Filipe, de venirse bienvenido a este Estado, pequeñito, pero con mucho cariño y amor de la gente, así lo mismo que Alejandro Camacho, vicepresidente mundial, quien esté. Decirles que él es el primer mexicano que está integrado a SIOF mundial como vicepresidente, formándote aparte del comité mundial. Gracias Alejandro, gracias Filipe, y bueno, en el Estado agradecer al gobierno, a las autoridades municipales, a la ciudadanía, y el comité municipal que integra a Santana, Chapulte, Patroné, Ima, Lucio Héctor, Ignacio Tapia, y por algunas razones que el trabajo no está Javier Solís, pero agradecer a ellos, sobre todo a la ciudadanía que se ha hecho partícipe de este festival. Y surge a través de la motivación del maestro Alejandro Camacho, que es quien nos inició, nos integró para poder formar estos festivales con detalles, con muchas cosas, pero creo que lo más importante es irlo fortaleciendo por ese mundo de paz que lo comentaba Filipe, y por fortalecer, como lo ha dicho el maestro Alejandro, estos festivales sí, posesionarlos en nuestro país, en México. Finalmente, el mensaje que nos quisieran dar para la audiencia y el público espectador de Tlaxcala. Gracias, creo que el mensaje del CIOF ahora en el mundo que estamos viviendo es que hay que compartir, hay que realmente bailar, hacer música juntos, una sorneriza de cada uno de un país diferente, tenemos culturas diferentes, pero que somos iguales, somos todos hombres y mujeres en este mundo que queremos la paz, la cultura de paz. Y hacer un mundo mejor, y a través de CIOF es lo que queremos mostrar de nuestra naturaleza y el público, que somos capaces, somos países árabes, africanos, países asiáticos, del continente americano, somos capaces de bailar, de hacer música juntos, realmente para hacer un mundo mejor para las próximas generaciones, personas, pero para todo el mundo realmente es muy importante ese mensaje de paz y mutualidad. que nos ha creado un tomo... ... ... ... ... de este grupo que viene de San Vicente y las Granadinas. Aquí los tenemos, también recibiendo este reconocimiento y las gracias de Pablo Casario de Tlaxcala, de manos del director del Instituto Tlaxcateca de la Cultura, el maestro relevado de la tierra joven de los de Tlaxcala. Gracias.